¡Buenas! ¡Buenas! Desde lo más profundo de mi corazón, hoy nos sentimos hoy nos sentimos con más ganas de beber que de vivir. ¡Suéltala, suéltala! ¡Uy! Estoy feliz, estoy feliz roco, toco, toco, tiñao, mi amor. ¡Suéltala, mi amor! Señores, aquí estoy con Chiqui Mombo La Pandera. Yo estoy invitada de su programa. ¡Ay! ¡Felicidades, Chiqui! ¡Gracias! Estamos viendo imágenes de tú trabajando duro. Las redes sociales no son un juego. Las redes sociales es un trabajo completo. Muy fuerte. Y lo más interesante de todo esto, Chiqui, es que tú te vemos ahí, gozando, mandando esos mensajes positivos, mensajes de empoderamiento cuando tú estabas fingiendo. Prácticamente sí. Sí fingí por muchos años porque entendía que las personas allá afuera necesitaban de mí, ignorando que yo misma me necesitaba a mí. ¿Qué te pasaba, Chiqui? Muchas cosas me pasaban. La vida me ha dado muy duro. Ahora es que yo entiendo absolutamente todo. A veces pasamos por situaciones difíciles y no entendemos en ese momento. Yo he pasado varias veces por depresión. De hecho, el Buenas Buenas salió de una de las depresiones más fuertes que yo tuve. Y la vida me ha dado estrayones. Pero gracias a cada uno de esos estrayones yo estoy acá. Y eso es lo que yo quiero transmitir. Eso es lo que yo quiero dejar. Y que mi público, porque tengo un público maravilloso que se ha convertido en mi familia cibernética, me vea como ejemplo. Lourdes, como madre soltera, como hija, como amiga, solita aquí en Miami, yo he podido lograr muchos, muchos, muchos sueños. Lo has hecho. Pero hablando de pesadillas, la peor se te hizo realidad. Tú no querías ser madre soltera. Era lo que te daba más miedo. Así es. Y sucedió. Y lo mencionabas, la depresión te ha llevado a un punto en que tú no veías futuro ni para ti, ni para tu hijo. Te bloqueó todo. ¿Cómo tú sales de una depresión? La gente que nos está viendo en este momento, porque es un tema que hay que hablarlo, es real, existe. Y me encanta que hablemos este tema, porque allá afuera hay muchas personas muy confundidas que no saben cómo buscar ayuda. ¿Cómo tú pudiste salir de ahí? Lo primero es buscar ayuda profesional. Tienen que buscar ayuda profesional. Te van a medicar, te van a dar terapias, pero es responsabilidad de cada quien luchar sin fuerzas. Y puedo decir, Chiqui, que por ejemplo, tú misma te esforzaba, como dijiste, el Buenas Buenas nace de una depresión. Sí. Porque uno mismo tiene que decirse, tienes que levantarte, tienes que salir de esto. Eso fue lo que te pasó a ti. La depresión te consume, la depresión agota. Y ese día yo me desperté y dije, tú sabes que estoy cansada. Estoy cansada, el mundo sigue viviendo su vida rica, sabrosa y deliciosa y yo estoy estancada con todo, con mi hijo, con mi vida completa. Necesito darle un cambio. Y me conecté y de ahí salió el Buenas Buenas. Tú sabes que hay un video que yo quiero poner a la gente que tú no has visto y es un video que te cambió la vida. Ese fue el momento en que tu vida cambió. Porque de venir una chica de ocho años que llegaste a este país de la República Dominicana has luchado tanto. Mucho. Nuestra casa, Telemundo, sigue abrazando a la comunidad dominicana. Mi familia. Sigue poniéndonos en alto y quiero que el público vea este video que fue el momento en que cambió la vida. ¡Me lloras! Ya eres oficialmente presentadora de hoy día en Telemundo. Ay, Víctor, vení un montón de tiras de rodillas. Gracias, señor. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Rick. Gracias a ustedes también. Hoy tengo que salir al dorsal para celebrar con ustedes. Yo estoy aquí en mi oficina gritando. Yo quiero llorar. Me da tanta emoción y me siento tan agradecida porque el tiempo de Dios es perfecto. Amén.